Me quieren agitar, me incitan a gritar, son como una roca, palabras no me tocan, adentro hay un volcán que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar, ya nadie hace daño. Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Y yo te amaré, te amaré, te amaré, te amaré. Y hoy estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Y yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Y yo te amaré por siempre, nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Y yo te amaré por siempre, nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar.